No solamente el análisis de riesgo es estratégico, eso es muy importante porque uno se adelanta, pero también el análisis de riesgo es si va a llover mañana, pasado, si va a dejar de llover, si va a haber sol y en consecuencia vamos a tener una cierta baja del agua, es una tarea de 24 horas del día, 365 días del año, que nos lleva a estar totalmente atentos porque si uno va a tener que evacuar a 5.000 personas y no tiene cerca los medios para hacerlo, va a tardar 6 o 7 o 9, para no decir 6, iba a decir 6, 7 o 9 horas la fuerza cerca. Entonces, para tenerlos lo más cerca posible en caso de que haya que hacer una evacuación. Va a tardar 6 o 7 o 9, para no decir 6, iba a decir 6, 7 o 9 horas.